La energía solar térmica de baja temperatura es una forma de aprovechamiento energético en la que se capta energía solar radiante para transformarla en energía térmica que se distribuye a través de un fluido caloportador. Normalmente una instalación solar térmica cuenta con varios subsistemas agrupados en tres circuitos hidráulicos. El circuito primario, el circuito secundario y el circuito de consumo. El sistema de captación absorbe la radiación solar y la transfiere al fluido caloportador en forma de energía térmica. Existen colectores de muchos tipos, aunque los más populares son los planos convencionales. La clave de la captación de energía por el fluido caloportador es el efecto invernadero que provoca la cubierta, la cual es transparente a la radiación solar, pero opaca a la radiación infrarroja. Los captadores de tubos de vacío son populares especialmente en climas fríos y el efecto invernadero se potencia gracias a la nula conductividad térmica del vacío provocado en el interior de los tubos. El sistema de intercambio transfiere la energía captada por el circuito primario al secundario y hace posible separar ambos circuitos como obliga el código técnico de la edificación. El intercambio de energía puede tener lugar en el interior del sistema de acumulación, como ocurre en los intercambiadores de serpentín, además de en los de doble envolvente. Cuando el intercambio tiene lugar en el exterior, se suelen usar intercambiadores de placas por su pequeño tamaño y modulabilidad. El sistema de acumulación, el más importante del circuito secundario, almacena la energía en forma de agua caliente para su posterior utilización en momentos en que existiera demanda. Para garantizar el aporte de agua caliente sanitaria necesario cuando la energía solar no puede cubrir la totalidad de la demanda, se tiene el sistema de apoyo o sistema de energía auxiliar. Si no posee acumulación, se denomina de apoyo instantáneo, como las calderas de gas modulante y los calostatos eléctricos, que sólo se activan cuando es realmente necesario. También se puede optar por un sistema auxiliar con acumulación en el que la energía del acumulador secundario complementa la que llega desde el acumulador principal. El sistema de regulación y control, controla el funcionamiento de la instalación en función de la temperatura en el campo de captadores y en el acumulador. Este sistema debe contar al menos con sondas de temperatura, termostatos y una centralita de control que lo gobierne. Por último, el sistema de transporte hace posible el intercambio energético a través de las tuberías, las válvulas, accesorios y las bombas de circulación. La aplicación más popular en energía solar térmica de baja temperatura es la producción de agua caliente sanitaria. No le van a la zaga la climatización de piscinas, la calefacción por suelo radiante y con radiadores y en aplicaciones industriales de todo tipo donde se necesite calor. Pero el desarrollo quizás más sorprendente sea utilizar energía solar para refrigerar espacios con ayuda de una máquina de absorción, normalmente de simple efecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!